Chocando con Cristian Cuevas, atención, Cuevas, el remate y estuvo soberbio, estuvo notable Miranda. Otra vez una buena respuesta del número uno de Santiago Wanders. Miranda, ahí deja jugar Gilabert y el remate lamentable. Meira, Ortiz, tocando en corto con el guardián Eduardo Miranda. Recordemos que no hay barb en esta instancia. Jogando Miranda, tocando lateral de Jason León. Largo envío, atento Miranda. Le va chocando con Gonzalo Tapia. Sí, ya tenía, me parece. Le pega este último con mucha comba arriba Miranda. Repele con fuerza, repele con los puños. Soto, Soto y el envío. Cabezazo de Ortiz, muy atento una vez más Eduardo Miranda. En las áreas, tiene buenas cifras. Cada ataque termina. Balonazo para Tapia, tranquilidad absoluta de Miranda. Se ha visto poco Gonzalo Tapia en estos 21 minutos, Gonzalo. Garrido que traba. La lucha de Ortiz, atención, el balón le va quedando a Alexander Aravena. Se perfila, sacó la derecha. La pelota pido. Se abre una bricha por aquí el sector, buscando Cristian Cuevas. Resuelve a bombar. Se equivocó. La mena, otra para Gonzalo Tapia. Toda la potencia del 20. Centro a la carrera que encuentra la sólida razón. Ya viene la indicación de Gilaber. El centro de Alexander Aravena. A las manos de Miranda. TNT Sport es parte de la conmemoración y celebración del mes del orgullo LGBTQ+. Reconociendo el progreso. Aguanta muy bien Mena. Espacio para cargar. Filtrando el paso. Atención, Aravena. No pudo el morir. Se enojan todos. Esta es la anterior de Miranda. Que acompaña bien el desmarque de Aravena. Claro, porque en el corazón del área, cuando ahí vemos cómo le alcanza a tocar justo. Ya viene al frente a Marcos Velázquez. Lo apila también. Linda Gambetta. Sigue el bonito. Descarga con Gonzalo Tapia. Sacó el derechazo a Miranda Lille. De arco, arco. Arqueros que vuelan. Arqueros que atajan. Católica buscando al tercero. Qué bien. Frenó la acción Aravena para encontrar descolgado.